cumplido. El rescate de los 36 rehenes sanos y salvos se ha dado gracias al esfuerzo de la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas, sus Fuerzas Armadas, su policía. Esa operación se ha realizado gracias al esfuerzo, al entrenamiento que obligó, producto de la persecución que obligó a estos remanentes a tener que desprenderse de los rehenes y continuar su guerra solos. Y por eso, mi felicitación. La segunda fase es la persecución, ya propiamente he dicho, de los terroristas. Vamos a continuar esta operación hasta capturarlos. Esa segunda operación nos ha traído también algunas lamentables bajas, heridos, pero es parte del trabajo, es parte del sacerdocio, que es la carrera militar y policial. Eso es lo que hoy día estamos haciendo. Así que quiero, General Howell, General Salazar, General Ripalda, señor Viceministro del Interior, quiero pedirles a ustedes que continúen con el esfuerzo para dar con estos criminales y colocarlos donde tienen que estar, en la cárcel. Para terminar, simplemente quiero decirle a todos ustedes que el pueblo peruano ahora se siente contento por la recuperación de ustedes, porque ahora ustedes van a poder encontrarse con su familia y también se siente entristecido por las pérdidas que hemos tenido. Agradecemos también el esfuerzo de la empresa que no ha cedido al chantaje. Sabíamos que la empresa tenía la presión de la carga social de sus trabajadores, pero como bien le dijimos, nadie podía salirse de la política del Estado que es no ceder al chantaje, no ceder a la presión de estos criminales que como ya en el pasado se les permitió, creen que también ahora podían repetir la faena y no se les ha permitido. Por lo tanto, desde acá va mi felicitación a la empresa que se ha mantenido firme, a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú que están haciendo su trabajo, aún a costa del sacrificio que venimos ya asumiendo, y a los trabajadores mi agradecimiento y felicitación por el esfuerzo de haberse mantenido también ustedes juntos y que hoy día puedan reencontrarse con su familia. Muchas gracias a todos ustedes.